Música Anavel, esto te viene Como una portanteza Música 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 ¡Sanam! ¡Sanam! ¡Estamos chicos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh! Atención chicos, lo que estáis viendo aquí es la ciudad de las ratitas ¡Atención! ¡Esta es la mía! Ah, esta es tu casa Y aquí es para ver la gente Es que han hecho con una especie de ciudad Aquí han hecho la casa de Claudia Lo que pasa es que mis invitados, el bebé se ha quedado a dormir a casa de sus amigas y la familia si está este este y este Y esta es la carretera para ir a casa de Giselle Es la Rapunzel Es la Rapunzel Aquí tiene figuras ¡Ven de Frankfurt aquí! Van van a estar barato con un chico aquí ¡Wow! Yo he ido a los Frankfurt y están buenísimos Están buenísimos Vale, ahora volcamos y está aquí que pasa ¡No, no, no! Vale, chicos Os quería enseñar también que hoy vamos a hacer el home tour ¿A que sí, chicas? Sí Vamos a hacer un home tour súper guapo ¿A que sí? Sí ¿Vamos a hacer un home tour chulo o no? Sí Lo vamos a enseñar todo Y mire ya que sí, vamos a hacer un home tour Vale, os quería enseñar también, mirad ¿A quién tenemos aquí? Tenemos a alguien a visitarnos Forky de Toy Story 4 ¡Oh, my God! Hicieron un Forky cada una Si queréis ver cómo hacer un Forky así de bien hecho porque es que realmente parece el de la película ¿O no? Si queréis ver cómo se hace este Forky exactamente igual Tenéis que ir al canal de Salud que os lo pongo aquí mismo Y cuando entres al canal de Salud ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Vale, chicos Entonces, vamos a hacer un home tour Vamos a empezar por la planta de abajo Giselle, ¿tú me acompañas? Sí ¡Mirad! Se nubla ratitas y tal ¿Por qué puedes estarte blocks abajo del todo? ¡Jejejejeje! ¡La ratita es la primera! ¿Cómo que la ratita es la primera? ¡No! ¡Pero sí! ¡Pero sí esto! ¡Es de itarte blocks! ¡Es! ¡No! 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 ¿Dónde pone que está la ratita? ¿De dónde? ¿Dónde pone que está la ratita? Mira aquí detrás No, no, no me lo creo ¡No! ¡Pone itarte, ves, itarte blocks! No, no, no! A S R A T I T A S Se ve que se equivocaron chicos y en vez de poner itarteblocks puse la ratita sin internet Pero esto es itarteblocks Vale la tele Yo me quiero matar dentro del agua Vale esto, esto es decoración, el super, super de diseño Acabo de salir Acabo de salir, mirad chicos Que bonito, ahora está con una pelota, le está cayendo agua Hola que tal Me llamo Floritura Me voy a grabar una pipa Y le encantan las pipas Vamos a cerrar porque si no se escapa Imagina que se escapa Vale, vamos a empezar por abajo, Claudia, tú te quedas aquí Vale, te... Oh my God Vale, baja todas, todas Vale, yo y Giselle vamos a ir abajo A empezar por el home tour, vale Mireia Vale Adiós Bye bye Adiós Amiga Vale chicos, atención lo ordenado que está este garaje Oh my God Esta, pero es que mira caja por caja del año que viene Jalúlve la primera Y esto porque es, mira, mira, mira Mirad, mirad, mirad Que fuego que tiene Oh my God Oh my God, mirad, mirad Es que están haciendo un montón de obras Mirad esto, vale, esto no lo vamos a enseñar Pero esto, vamos a hacer Esto Un poquito de... De hopster A ver, a ver ¿Qué has visto algo? A ver, a ver, yo también ¿Te metimos otra vez? No Se veía como una luz azul No En verdad saben que es una sala de cine Vale chicos Atención chicos, esto es Mirad Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira las manos Los pies Hola Es que yo no me acordaba Vámonos Vámonos Se me acabo de poner las pelos de punta Estáis bien, ¿no? Es verdad Oh, pobre Oh, my God Tengo una idea ¿Por qué no le gastamos bromas a Mireia? ¿Le vamos a gastar unas bromas a Mireia? Ola, si es igual de grande que tú, Giselle No, no, es más pequeña Bueno, un poco más, pero no mucho más Es como más a mí A ver cómo saluda Hola Oh, my God Ola, estas tienes de golpe que haces así Uy, qué miedo Ola, es que la mirada es súper... Qué miedo Me da mucho miedo Esta noche no duermo ¿No? No A ver, ¿quieres dormir con ella? No, 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 gracias No No, tengo otra espeluz Ola Imagínate que estás tan tranquila y te haces así ¡Ah! ¡Ah! Sal, sal Pero antes de ir a poco A ver cómo pesa Mira, es que es igual que Claudia Es igual que Claudia No, yo soy más... Yo soy más grande, no veas Es casi igual que tú, Claudia Mira, ponla en esa A ver, ponla Es mi hermana pequeña Es mi hermana pequeña Es mi hermana pequeña La cojo yo Ahora vamos a coger Y la vamos a dejar ahí Y nos escondemos los días A ver,�ANDras ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¿Se ha asustado? Yo digo, claro, al principio he visto ¡Jope! ¡Qué susto! Tía, es nuestra hermana pequeña ¿Es que? Ya, pero claro Si no te la esperas cuando la ves Pues la hermana pequeña Un poco de susto, sí, sí La hermana pequeña es muy mala Pero me han ido por el hacia arriba y yo digo, es que se van a tirar todos Claro, ¿no te has pensado que era Claudia? Bueno, claro, como estaba por ahí con el zumo Digo, pues estará ahí liando de las suyas Sí Vale, despedidos de Anaven No, 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 no Es que claro, ellas no han visto la película Porque si ven las películas no estarían tan... ¿La podemos...? Luis, ya gira el cuello, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh my God! ¡Oh my God! La llevabas y había girado el cuello, ¿eh? No... Sí, sí, sí... Mireia, a mí estas cosas me dan mucho miedo, lo sabes, ¿eh? Gira el cuello... ¿Ayer no? Antes de ayer... ¿Pusieron traerles a Anaven? No... Anaven 3 con el vestido negro Vale, despedidos de Anaven porque ya se va a su casa ¡Adiós! Bye, chicos Bye, chicos Chicos, ya estamos aquí ¿Qué hacemos con Anaven? Toma Tengo una idea muy, muy buena Vamos, Mireia tiene que irse en coche en un rato ¿La ponemos aquí dentro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dale ¡Oh my God! ¡Looo! ¡Venga, a ver! ¡Puérdate bien, eh! ¿La mano es puerta abierta? No cerrada Queda más unido, mira ¡Looo! Vamos aquí dentro Mira, 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 aquí, 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 aquí Vale, chicos, voy a quedarme escondido justo detrás del coche El coche está aquí, espérate ¿Lo veis? ¿Se te Anaven o no? Aquí dentro Mira ¡Oh my God! Vale Yo voy a quedarme justo en... ¡Shh! Está ahí viendo la cámara Es como... ¡Shh! 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 ¡ demonstration! ¡Qué susto! ¡A huelear, eh! ¡A huelear, eh! Ja, ja, ja Es que da mucho miedo, teníamos que haber girado la cara mirándote Mireia Oh my god Oh my god Oh my god Has alucinado, Mireia Oh, que susto Lo que menos te espera es ese Ha dado un chichón Y más alturas, porque claro, no te lo esperas dentro del coche, en casa o algo es diferente ¿Claro que se la lleva? ¿Claro que se la llevas? Chicos, le hemos quitado la cámara a Luis Y ahora le vamos a gastar unas pequeñitas bromas Así que Luis cuando edite el vídeo verá las bromas que le vamos a gastar ¿A que sí? Vamos, vamos, sobre todo que Dale un like, suscríbete, suscríbete Adiós, adiós, vamos, 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 vamos